Esto es una broma, ¿verdad? Esto es una broma, ¿verdad? Esto es una broma, ¿verdad? Ahora veamos la pronunciación figurada. Esto es una broma, ¿verdad? Esto. Esto es. Esto es. Esto es una broma, ¿verdad? ¡Great! ¿Una otra vez? Esto. Esto es. Esto es. Esto es una broma, ¿verdad? Esto es una broma, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se dice esto es una broma, verdad? ¡Great! Esto es una broma, ¿verdad? ¿Y esto quiere decir? ¡That's right! Esto es una broma, ¿verdad? ¡Bye! Take care.